Música Han pasado 12 años desde que estas bateas de mejillón, pioneras en la producción de este molusco vivalvo en Andalucía, se hiciesen realidad. Lo que se prometía como un posible reinidas, ha sufrido una evolución menos favorable de lo que podía esperarse. Y es que de las 22 concesiones que en 2006 sacó la Junta para hacer frente a la cartera de solicitudes empresariales, 63 según ha informado la propia Consejería de Pesca, solo una docena se hicieron realidad, y lo cierto es que en varias de ellas no se trabaja o se hace a un escaso rendimiento. Es en parte el caso de estas instalaciones precursoras que visitamos cercanas al puerto de la Caleta de Vélez, propiedad de cultivos marinos de Andalucía. En realidad cuatro socios de la ría de Arousa, productora del 60% del mejillón español, y que llegaron aquí en 2001, en busca de nuevos caladeros para crecer, porque en Galicia los permisos no se conceden por saturación desde 1974. Peor que Galicia, yo diría. Bueno, peor, sí, peor, bastante peor, porque en Galicia este tiempo no lo suele hacer muchas veces, es más bien de aquí. Más, allí estamos dentro de una ría, no afecta tanto, a ver, puede haber viento, pero no mar. La batea está en peores condiciones que en Galicia, tiene mucho limo, se resbala demasiado, es un poco duro, pero bueno. Hoy en las bateas fondeadas, 5 de 20 posibles, se procede al desdoble de cuerdas de mejillón, una labor que se repite en dos o tres ocasiones a lo largo del crecimiento del molusco, para seleccionar por tamaños y captar la semilla con que se reponen los cabos cosechados. Aquí, al contrario que en las rías, se hace preciso proteger al mejillón de la voracidad de doradas y lubinas. En la misma provincia, en la misma costa de Málaga, con una diferencia de 30 o 40 millas, hay bastante diferencia entre Marbella y la caleta. Marbella es más óptima para el crecimiento y para el engorde del mejillón, en cambio aquí es más óptima para lo que es la captación de la semilla. Y por eso que estamos intentando adaptar esta a la captación y el otro al engorde del producto, del mejillón. En el momento que la empresa tente de volver a activarse y a tal, meteríamos la online, porque es más eficaz a la hora de producir mejillón que la batea tradicional de siempre. Las corrientes son las que traen las comidas que comen mejillón. Entonces, si la corriente es más fluida, pues hay más alimento. Entonces, al estar tan concentrada, hay un momento que los del medio no llega tanto el abastecimiento de comida como en el online. En el online fluye mucho más la corriente y entonces al fluir más corriente hay más fluidez de comida. Lo que tienes que buscar son los números a final de año. Y si tienes un poco más de gasto de mantenimiento, pero la eficacia, o sea, la rentabilidad del producto, estás consiguiendo un producto de más calidad, que hoy en día es como hay que entrar en el mercado con calidad, no con la cantidad, pues eso al final te recompensa a final de año. Fue un tema bastante difícil llegar a instalar tanto las bateas como el Lolae en aquel entonces en Marbella. Aquí tienes que pelearte con costas, tienes que pelearte con medio ambiente, tienes que pelearte con las cofradías, tienes que pelearte con los ayuntamientos, tienes que pelearte con la consejería de pesca, tienes que pelearte con todo el mundo, con todo el mundo. Parece que como si quisiésemos que vinieramos aquí a meter un gol. Precisamente en esta otra instalación de Marbella, de los mismos propietarios, contactamos con un agraciado con 550.000 metros cuadrados de lámina de agua en Benalmádena, gracias a la orden que en 2006 sacó la Junta para Cultivo de Mejillón. La concesión la dieron hace año y pico. Antes estuvimos en el proceso de aportación de documentación, presentación de informes. Durante unos cuatro años prácticamente los echamos con el tema de la administración. Cuatro años. Estaban implicadas costas, estaban implicadas la administración autonómica, estaban implicadas medio ambiente, hay muchas administraciones implicadas. Y la mayoría de las veces con intereses contrapuestos, que son sin sentido. Y después unas exigencias que a lo mejor no se ajustan a lo que es el tema este de cultivo. Pero esto no es nada peligroso, ni siquiera tiene afección al medio. No es una piscifactoría donde tú alimentas lo que cultivas y aportas al medio cosas ni antibióticos, ni alimento, ni nada. Este bicho se come lo que coge del agua, nada más. Y muchas veces la perseverancia es lo que te llevó a conseguir el fin. Si no, te habrías desanimado y habrías abandonado el tema. Te habrías dejado, de hecho mucha gente no ha pasado ni del segundo año. Se presentaron al concurso un montón de empresas. Muchísimas empresas. Ese interés ahora no se ve, no existe por ningún lado. A lo mejor un error de partida de la gente es haber tenido la idea de que esto iba a ser cultivar mejillón en Galicia. Por lo menos la gente que vinimos de ahí. Y no es, es completamente distinto. O sea, el sistema de trabajo no varía mucho, pero las condiciones varían muchísimo. El comportamiento del bicho en el agua, es que es muy distinto. Entonces a lo mejor un error de partida fue ese. En este segundo caso el sistema del cultivo es del tipo LONLINE. Una fórmula de producción relativamente novedosa y que se ha copiado de instalaciones neozelandesas y noruegas. Aquí, por contra a Caleta de Vélez, su impacto visual resulta mínimo pese a ocupar los 125.000 metros cuadrados de la concesión. El sistema, aunque a mitad de precio de una sola batea, obliga a un complicado tinglado de bollas que permite mantener en superficie las 12 estachas o cuerdas madres de 500 metros de las que a su vez venden otros casi 3.000 cabos mejilloneros. Cada estacha madre puede llegar a soportar entre 40 y 50 toneladas, lo que obliga cada semana a la supervisión del personal y la incorporación de nuevos flotadores para mantener todo el tinglado con la debida verticalidad. En el sistema LONLINE, desde la captación de la semilla del mejillón hasta que éste está listo para su comercialización, pueden llegar a transcurrir hasta dos años. Un periodo en el que explotaciones como esta que visitamos en Marbella llegan a producir hasta 1.000 toneladas de mejillones. Ulmarán ha estado hasta este pasado verano teniendo que trasladar su producción hasta Galicia para poder depurarla y venderla en Andalucía, lo que ha minado buena parte de sus ganancias. De momento no es rentable producir aquí mejillón, el coste de producción es bastante elevado, bastante elevado. Pero bueno, estamos en el camino, esperemos que haya empresas que se motiven a ir a montar depuradoras, a montar cocederos para hacer cocción de mejillón. O sea, empresas transformadoras, que sería lo que necesitamos. Tenemos en comparación, si comparamos siempre con un mejillón gallego como referencia, tenemos una calidad de media alta, una media buena, buena de mejillón. Limpio, que es lo que te exige el mercado fresco, que sea limpio de concha, que esté lleno de carne. A mí concretamente me gusta más que la cantidad de mejillones que hay en Galicia, en sabor a la hora de comer. Cuando coge carne, evidentemente, como en todos los sitios, hay fechas que está más lleno, menos lleno, en torno a las navidades, que suele estar lleno y tal, es un mejillón de una calidad estupenda. Yo creo que poco a poco, y dándole tiempo, porque es una cosa de tiempo, y yo creo que se irán buscando las zonas, siempre en colaboración con la Junta, y tal, que nos vaya dejando de explotar otras zonas, ir probando en otros sitios y tal. Y yo calculo que poco a poco, y con el tiempo, sí tiene futuro. Además, es que tiene que tenerlo, porque no queda otra. Nosotros producimos ni un 10% de lo que se consume en Mala, y ya no digo de Andalucía. Andalucía, en Mercadona, en el año 2009, se han vendido como 2.600.000 kilogramos, solo en Mercadona, en los Mercadona de Mejillón, en Andalucía. Así que imagínate, y nosotros estamos produciendo como medio millón. Precisamente la Consejería de Agricultura y Pesca tiene previsto en próximas semanas volver a sacar a concurso los 10 polígonos o concesiones que, tras la orden de 2006 de la Junta, quedaron desiertos a lo largo de toda la costa andaluza. Para hacerlo más atractivo, se han previsto cambios. Vamos a modificar la orden de cultivo inicial del año 2006, primero porque el sector lo ha pedido, y segundo porque hemos considerado que podemos aceptar esa petición, teniendo en cuenta que ya Medio Ambiente, la Consejería de Medio Ambiente, la normativa medioambiental es sumamente garantista de las condiciones medioambientales, y por tanto nosotros no tenemos que seguir con esas condiciones que en su momento impusimos para el cultivo de Mejillón. De tal manera que, bueno, rebajaremos las condiciones mínimas del cultivo. El objetivo es que sean los empresarios andaluces los que se instalen, evidentemente de la mano quizá de los empresarios gallegos. Bueno, pues sí, ¿por qué no aprovechar la experiencia que tienen los empresarios gallegos en poner en funcionamiento unas instalaciones de Mejillón? La producción de Mejillón andaluz rondó las mil toneladas el pasado año. Cifra anímia si se compara a las 250.000 toneladas anuales de la comunidad gallega, que con 11.500 trabajadores directos del sector, ha convertido a nuestro país en segundo productor mundial de la especie. Tan solo por detrás de China.